Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Estamos a miércoles, hoy es 13 de abril, iniciamos ya nuestro repaso por la actualidad local. Titulares y comenzamos. La Semana Saludable dedica parte de su programación a los más pequeños. Ayer se impartió una charla sobre hábitos saludables en los niños de 0 a 3 años y hoy en el Colegio Juan José Vaquero se ha llevado a cabo una jornada de prevención de escoliosis y deformidades en el pie infantil. El Pleno del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca está convocado mañana jueves, 14 de abril, a una sesión ordinaria. La Escolanía ya prepara su actuación para el primer acto incluido en la programación conmemorativa del 180 aniversario de la Unión, en el que la Coral Palaciega recibirá un galardón por su trayectoria musical. Y en deportes, los equipos palaciegos aprovecharán la jornada de descanso de este fin de semana para recuperar a los lesionados. La Liar y los palacios aún conservan muchas opciones de ascenso. Vamos ya con el desarrollo de estos y otros temas. Entre ayer y hoy, la Semana Saludable 2016, que desarrolla en la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, ha dedicado parte de su programación a los más pequeños. Ayer, en la guardería La Nana de nuestra localidad, se impartió una charla sobre hábitos saludables en los niños con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. Era la Delegada de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina, la encargada de presentar estas charlas sobre los hábitos saludables en el niño de 0 a 3 años, impartida por la pedagoga María Dolores Lainez y la psicóloga Elena Chinchilla, ambas terapeutas del Centro de Atención Infantil Temprana de nuestra localidad. Fue María Dolores Lainez la encargada de comenzar la ponencia, estableciendo al inicio tres etapas diferentes. Una primera centrada en los bebés de 0 a 12 meses, la segunda etapa de 1 a 2 años y la tercera de 2 a 3. Durante la primera etapa, los bebés sufren grandes cambios, sobre todo motores. Empiezan a conocer lo que les rodea a través de los sentidos. Comienza a generarse el lenguaje a través del llanto y los balbuceos. Empiezan a interactuar y a dar sus primeros pasos. En la segunda etapa quieren tener más independencia. Es una etapa de transición en la que se consolida lo aprendido en la anterior. Amplían vocabulario y quieren ser más autónomos. Una autonomía que se consolida en la tercera etapa de 2 a 3 años. Este es un periodo muy importante para el desarrollo motor. Disfrutan experimentando y aprenden más rápido. Se consolida también su comunicación mediante el lenguaje y empiezan a controlar los efínteres. Expresan además sus emociones y las reconocen en los demás. Todos estos avances se realizan a través de los hábitos, es decir, mediante la repetición de situaciones con la ayuda de elementos externos. Es importante dejar claro nuestros principios educativos y transmitirlos al resto de los que conviven con el crío. Otro elemento que va a formar parte para transmitir estos hábitos es que sean un ejemplo positivo. Y ahí está esa diapositiva que lo aclara y nos pone la imagen de que una palabra convence, pero un ejemplo arrastra. No podemos estar en un campo de fútbol, llevando a nuestro hijo al campo de fútbol, gritando y después decir a nuestro niño que no se grita. Yo tengo que enseñar a mi hijo a comer y mi ejemplo es que yo estoy comiendo, que estoy utilizando el teledón, que estoy masticando, que lo hago de forma callada, que no tengo la televisión, que estamos conversando. Evidentemente tú le vas a transmitir unos patrones educativos que van y acorde a tu ideología. Tenemos que disponer de normas y límites. ¿Por qué tienen que disponer de normas y límites? Porque hay unas reglas de juego. Estas reglas de juego a tu hijo le van a dar seguridad. Él sabe que lo que está haciendo es lo correcto. Tú sabes que tú estás transmitiendo una serie de normas que son las correctas y las adecuadas. Y estas normas y estos límites, cuando se saltan, tienen unas consecuencias. Las conductas adecuadas, cuando el niño se siente a comer y haga algo bien, como tiene que hacerlo bien, pues no le decimos nada. Porque eso es lo que tiene que hacer. Pues no. Cuando hace algo bien, es cuando le tenemos que ponerle la fiesta. Que bien, que mayor, que ya lo hace, que le gustan las verduras, que bien come solo, que ya no se mancha, que vamos a llamar a la abuela y se lo vamos a contar y le hacemos una fiesta. Y cuando tira la cuchara, pues no le vamos a decir nada. Porque si le decimos algo, estamos reforzando esa conducta. Al final los niños lo que quieren es que se les eche cuenta. No podemos estar siempre que mal, lo hace, que mal, porque el niño realmente hace lo que el adulto cree que espera de él. Entonces, si estamos siempre diciendo que malo eres, al final el niño va a hacer cosas malas porque cree que es lo que esperamos de ellos. La alimentación también influye en el lenguaje de los niños. A través de la ingesta de alimentos cogen fuerza en la mandíbula, en los labios y en la lengua, lo que les hace a la larga mejorar su articulación. Con el biberón, el tipo de succión, ¿vale?, los músculos actúan de una manera y cuando se beben vasos los músculos de la cara actúan de otra. Que es la que después nos va a ayudar a la articulación de las palabras, ¿vale? Es la que después nos va a ayudar al lenguaje. Cuando se empieza con las papillas, ¿vale? Es muy cómodo, rápido, lo hacemos, no sé, por instinto. Le damos la papilla y lo que sobra con la cuchara, pues no. Vamos a dejar que el niño saque la lengua. Que se relaje, que además eso está bueno. Eso es importante porque el niño está haciendo un ejercicio con la lengua que eso después le va a servir. Vamos a utilizar cañitas, vamos a darle al niño la oportunidad de que aprenda a utilizar la cañita cuanto antes. ¿Por qué? Porque adquieren una fuerza en los labios y un control de la lengua. Cabe recordar que esta ponencia contó con una importante afluencia de madres con hijos de entre cero y tres años, que se dieron cita ayer tarde en la guardería de la nana. Y esta mañana se reanudaba la programación, el programa de actividades de la Semana Saludable en el Colegio Juan José Vaquero. Allí se desarrollaba una jornada de prevención de escoliosis y deformidades en el pie infantil, dirigida a alumnos de primer ciclo de primaria y a los alumnos de sexto. Para llevar a cabo esta jornada de prevención de la escoliosis y las deformidades del pie infantil, la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo contaba con la colaboración de la ortopedia Gerardo León, puesto que la encargada de llevarla a cabo era la podóloga y ortoprotecista de este establecimiento palaciego, Esperanza Parejo. La delegada de Sanidad, Carmen María Molina, acudía a la cita junto a la directora del centro, Remedios González, quien explicaba que la jornada se solicitó al ayuntamiento tras una propuesta planteada por el AMPA del colegio. Fue una idea de lámpara que nos solicitó que si podíamos examinar o hubiera un taller para examinarlo a los pies a los niños. Entonces nos pareció una idea muy importante, tanto a los pies a los niños como a la espalda a los más mayores, porque la escoliosis es una enfermedad que a muchos niños en la pubertad se les puede dar. Entonces solicitamos al ayuntamiento este taller. Ellos amablemente se dieron a querer realizar el taller aquí en el colegio y en principio vamos a comenzar con los niños del primer ciclo y después con los de sexto. Es importante que los colegios también se impliquen en la prevención de enfermedades, en este caso como puede ser la escoliosis o determinadas deformidades del pie. Y en cuanto desde la dirección nos lo comunicaron, aprovechando que estábamos organizando la semana saludable, pues uno de los días decidimos ocuparlo con esta actividad y por eso estamos aquí en colaboración con la ortopedia Gerardo León, que es la que ofrece a sus podólogas para impartir este taller y para estudiar en este caso las posibles deformidades que existan en los pies de los niños, así como informar sobre la prevención de la escoliosis. Las peticiones como esta, realizada por el Colegio Juan José Vaquero, así como el interés o propuestas planteadas por otros colectivos de la localidad, son atendidas en la medida de lo posible por la delegación, para ofrecer, según explicaba Carmen María Molina, una programación lo más amplia y variada posible y que llegue a todos los públicos. Nosotros siempre desde el ayuntamiento intentamos organizar actividades que vayan dirigidas a todos los públicos en general, pero también hacemos excepcionalmente talleres, en este caso a los niños, a los bebés, como hemos tenido la oportunidad en esta semana, a los mayores con la alimentación saludable y con la importancia de las frutas y de los colores de las frutas para saber las propiedades que tienen cada una y para ello, pues desde la delegación de sanidad trabajamos en todas las peticiones que nos lleguen, así como también las iniciativas que parten desde la propia delegación en función de las necesidades que sabemos que tiene la población o que pueda interesar a la población. Por su parte, la apodóloga Esperanza Parejo nos explicaba el objetivo de esta actividad dirigida a los alumnos de primer ciclo de primaria y a los alumnos de sexto. Lo que vamos a hacer es unas valoraciones de los pies con el primer o segundo ciclo y con los cursos de sexto una valoración de la columna vértebra para poder prevenir enfermedades como la escoliosis en los mayores o que tengan pies planos, pies cabos. Es una jornada de prevención, ya que estamos en la semana saludable con el ayuntamiento, pues solo queremos eso, prevenir deformidades. Durante la jornada de prevención los chicos han ido subiendo a un taburete con espejo donde las profesionales observan su huella plantar y sus piernas. De esta forma se detectan posibles deformidades que a estas edades se pueden corregir. Lo normal que se ve son unos pies planos, unos pies valgos. Vamos a valorar también las tibias, las rodillas, todas esas partes del cuerpo. Y nada, lo que haremos es subirlo aquí al podoscopio para mirarle la huella plantar y le haremos también una valoración visual, aparte de un documento que ya previamente llevaron a sus casas para que lo rellenaran a sus padres con una serie de preguntas para también así sacar información de alguna posible deformidad que tengan. Hemos elegido primer y segundo ciclo de primaria, primero y segundo, porque es la edad ideal, si hay alguna deformidad, empezar a corregirla. Antes son muy pequeñitos, todavía no tienen formado bien el arco plantar y después ya es un poquito tarde para empezar a corregirlo. Igual que en sexto, es la edad idónea donde podemos empezar a corregir una escoliosis. La semana saludable continuaba esta tarde con la segunda parte del taller Educar con inteligencia emocional, dirigido a los agentes de salud y a sus padres. Para mañana jueves está previsto, si el tiempo lo permite, celebrar la quinta edición de la marcha por un millón de pasos, que saldría a las diez de la mañana desde el Parque de las Marismas en dirección al de los hermanamientos. Seguimos con más asuntos. El Pleno del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca está convocado mañana jueves 14 de abril a partir de las seis y media de la tarde a una sesión de carácter ordinario que incluirá un total de 11 puntos en el orden del día, que son los siguientes. La sesión plenaria abrirá con el punto cero, que será una declaración institucional. El primer punto se centrará en las actas de plenos anteriores. Segundo, modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Y tercero, ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno local sobre la transmisión de participaciones de la sociedad concesionaria del centro geriátrico. El cuarto punto del orden del día se centrará en la contestación a los recursos de reposición. El quinto será la aprobación de obras incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario 2016. El sexto punto versará sobre el Plan Especial de Mejoras del Medio Urbano, mientras que el séptimo se centrará en las propuestas de los diferentes partidos. El octavo punto del día serán las mociones de urgencia. Noveno, dación de cuentas, decretos de la Alcaldía y las actas de la Junta de Gobierno local, así como otros informes. Y décimo y último punto, ruegos y preguntas. La Escolanía de los Palacios ya prepara su recital del próximo martes 19 de abril en el primero de los actos incluidos en la programación conmemorativa del 180 aniversario de la Unión. Será en dicho acto que se celebrará en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández, donde se le haga entrega a la coral palaciega de un galardón como homenaje a su trayectoria musical. Bajo la dirección musical de Juan Manuel Busto, los niños y niñas de la Escolanía de los Palacios ya ensayan las piezas que interpretarán el próximo martes 19 de abril en el acto inaugural de la programación conmemorativa del 180 aniversario de la Unión. A los ensayos también asistía el presidente del coro y fundador, Enrique Cabello, quien nos explicaba en primer lugar cómo el Ayuntamiento Palaciego había designado una comisión organizadora de esta importante efemeridez para los palaciegos. Para conmemorar el 180 aniversario de la unión de las dos villas, Villafranca y los palacios, nuestro Ayuntamiento ha creado una comisión para que organice unos actos que empiezan ahora en abril y terminarán el próximo año. El acto inaugural de esta programación, que se desarrollará durante todo un año, tendrá lugar en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández y tendrá como protagonista la propia Escolanía, que recibirá un galardón. Han tenido a bien, oyendo los deseos de la gente de nuestro pueblo, que en esta ocasión se le haga entrega de un galardón especial a la Escolanía de los Palacios, teniendo en cuenta su magnífica trayectoria desde que se creó en 2001 hasta hoy. Al final del acto, en el que se esperan personalidades del mundo de la música, algunas de ellas relacionadas con el Teatro de la Maestranza, la Escolanía dará un breve recital de canciones, las más representativas desde que empezó hasta hoy. El presidente y fundador de la Coral Palaciega se mostraba muy satisfecho y orgulloso por esta distinción en el acto inaugural del 180 aniversario de la Unión y recordaba que durante muchos años la Escolanía ha dejado muy alto el nombre de los palacios por el territorio nacional e internacional. Aunque los palacios sabemos que tienen mucho arte en todos los campos, de la música y de otras actividades, pues la Escolanía está llegando a unas cotas impensables, siendo solicitada no solamente por todas las regiones de España, sino hasta del extranjero. Las entradas para asistir al acto inaugural, que comenzará a las 9 de la noche, se pueden recoger en la Casa de la Cultura o a través de la propia Escolanía. Seguimos con más noticias. Más de 3 millones de estudiantes de instituto, formación profesional y universidades están llamados a participar en una huelga educativa que se desarrolla entre hoy miércoles y mañana jueves. El Sindicato de Estudiantes ha organizado esta convocatoria en protesta contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, el decreto que reduce la duración de las carreras, el llamado 3 más 2, los recortes educativos y el precio de las matrículas universitarias. El Sindicato de Estudiantes ha convocado dos días de huelga, hoy miércoles, 13 de abril y mañana jueves, día 14, para reclamar la derogación inmediata de la Ley Orgánica de la Mejora para la Calidad Educativa, la LOMCE, y del decreto que permite acortar la duración de las carreras, conocido como decreto 3 más 2. También protestan por las polémicas revalidas de secundaria y bachillerato, previstas a partir de 2017, y que los alumnos deberán aprobar para obtener el título. La protesta apela a los alumnos de secundaria, bachillerato, formación profesional y universidades. Esta huelga, a diferencia de otras anteriores, no ha sido organizada por los sindicatos de profesores ni por las asociaciones de padres integradas en la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, el CEAPA. La Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública también apoya la movilización estudiantil aunque no la convoquen. El sector de los cangrejeros, de los empresarios cangrejeros de Isla Mayor, ha elevado al Tribunal Supremo un incidente de nulidad frente a la sentencia que da la razón a ecologistas en acción y a otros grupos conservacionistas y anula las excepciones que, entre otros aspectos, permitían la pesca y comercialización del cangrejo rojo, pese a su inclusión en el catálogo de especias exóticas invasoras. Valentín Murillo, presidente del sector de empresarios cangrejeros de Isla Mayor, ha informado a través de Europa Press de que este incidente de nulidad, elevado directamente al Supremo, se sustenta principalmente en que, aunque los empresarios del sector cangrejero son parte afectada en el asunto, el Tribunal no les habría emplazado en el litigio derivado de la impugnación, a manos de ecologistas en acción, del Real Decreto-Ley sobre excepciones para la captura y comercialización en el caso de especies incluidas en el catálogo de especias exóticas invasoras. Así como colectivo afectado, los cangrejeros habrían sufrido una indefensión, según Murillo, quien expone, no obstante, que el incidente de nulidad incluye más argumentos en contra de la sentencia del Supremo. Murillo había detallado ya que el cangrejo rojo fue introducido en España a principios de los años 70, precisamente por el Ministerio de Medio Ambiente de aquella época, para favorecer el desarrollo de zonas rurales deprimidas económicamente, siempre que la especie encontrase vacío el nicho ecológico, es decir, que no interfiriese en las especies autóctonas. Y es así como a lo largo de casi 50 años el cangrejo rojo se ha naturalizado totalmente las marismas del Guadalquivir, dado que su población no afecta a las especies autóctonas. No obstante, en 2011 el catálogo de especias exóticas invasoras incluyó en su listado al cangrejo rojo, extremo resuelto mediante un real decreto acompañado de una disposición adicional específica. Gracias a dichos instrumentos normativos, según Valentín Murillo, se permitió la pesca y comercialización del cangrejo rojo como recurso zoogenético para la alimentación. La sentencia del Supremo, merced a las acciones legales de los ecologistas, anula precisamente los mencionados instrumentos normativos que, como excepción, permitían la pesca y venta del cangrejo rojo. Y aunque el 70% de la población de Isla Mayor depende de la pesca del cangrejo, esta sentencia constituye todo un desastre económico para toda la comarca del Bajo Guadalquivir, puesto que aunque Isla Mayor es el centro neurálgico de la actividad productiva, hay pescadores y actividad relacionada con el sector en Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, El Cuervo, Utrera, Pilas, Trebujena y Almonte. Continuamos con más noticias. La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de los Palacios tendrá el privilegio, una vez más, de compartir cartel junto a otras grandes formaciones musicales durante las fiestas de la Santa Cruz de la Calle Fuente, que se celebrarán en Rociana del Condado entre los meses de mayo y junio. La localidad onubense de Rociana del Condado ya está inmersa en la organización y preparación de la celebración de las fiestas de la Santa Cruz de la Calle Fuente, unas fiestas que se desarrollarán en los meses de mayo y junio. El cartel lo compone varias formaciones musicales de primer nivel. La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de los Palacios, que una vez más estará presente durante dichas fiestas, será el domingo 1 de mayo a partir de las 9 de la noche. Cabe resaltar que nuestra formación palaciega quiso saquearles el pasado año con una obra musical dedicada exclusivamente a todos los calatravas. Se trata de En tu Cruz Nuestra Gloria, una composición que ha sido realizada por Juan Manuel Cervera, José Manuel García y Antonio Manuel Vaquero. Obra musical en la que han querido plasmar todo lo vivido por la banda durante las distintas experiencias. El cartel de la Santa Cruz de la Calle Fuente de Rociana del Condado lo completa. La banda de cornetas y tambores Virgen de la Salud de Huelva. La agrupación musical Cristo de la Bondad de Alcalá de Guadaira. Agrupación musical Cristo del Amor de Rociana del Condado. Banda de cornetas y tambores Sacrado Corazón de Marchena. Y la banda Nuestra Señora de la Victoria, Las Cigarreras de Sevilla. Regresamos tras la pausa publicitaria y lo hacemos con la actualidad deportiva. Este próximo fin de semana no habrá jornada de liga por la Feria de Sevilla. A los equipos palaciegos este descanso les vendrá bastante bien para recuperar a los jugadores lesionados de cara a las cinco jornadas que restan para el final de la temporada. La aliara y los palacios aún tienen opciones de ascenso, aunque no dependen de sí mismos. La liga volverá el sábado 23 y el domingo 24 de abril con encuentros muy complicados para nuestros equipos. La agrupación deportiva Mosqueo recibirá al Torre Blanca, mientras la liara Balompié jugará precisamente en esa barriada sevillana ante el Diablos Rojos. Por cierto, que los dos equipos torrealbenses luchan por el ascenso, al igual que la liara. Los palacios Club de Fútbol visitará el Trajano, donde tendrá a un correoso rival, acostumbrado a jugar en su pequeño terreno de albero. Como se puede apreciar, la vuelta a la competición de los equipos palaciegos no va a ser un camino de Rosas. Obligados a ganar, la liara tendrá que ir sumando victorias si quiere ascender. Sus rivales serán el Puebla, la agrupación deportiva Mosqueo, el Viso y el Paradas. La agrupación deportiva Mosqueo, por su parte, tratará de quedar lo más arriba posible, por aquello de las repescas. Los palaciegos, aparte del Torre Blanca, deben enfrentarse a Gilena, la liara, Huevar y Osuna. Los palacios tampoco lo tendrá fácil. Estos son los cinco rivales que le quedan, Trajano, Carmona, Camas, Dos Hermanas y Camino Viejo. En Cuarta Andaluza quedan tres jornadas, aunque el Maribáñez descansará en una de ellas. Al conjunto palaciego le queda por jugar ante Bormujos y Palomares. Y tras el deporte, la información meteorológica. Mañana jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en la Sierra Norte. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Vientos de suroeste. Con la información relativa al tiempo que tendremos para mañana, nos despedimos. Ya saben, regresamos mañana con más información sobre los palacios y Villafranca. Gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches.